...públicas por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia. Básicamente dice que la CIGEN no tiene competencia para auditarla, pero si nos vamos al último párrafo, refiere a qué es lo que van a hacer entonces, de qué consisten estas acciones legales, que justamente discutíamos hace un rato, que es un amparo, que es una acción declarativa, digamos. Y justamente menciona al final, dice, no sé si lo tenemos ahí para leer, la última parte, digamos. Pero la CIGEN de CISCAMI. Efectivamente, sí. Ahí está, la CIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales. La Sindicatura General de la Nación depende directamente del presidente y la Constitución solo le otorga a Cami funciones de control interno del Poder Ejecutivo. Al final dice, para terminar de despejar cualquier tipo de sospecha respecto a la voluntad de la UBA de someterse a todos los controles legales existentes, además de solicitar una auditoría externa independiente, es decir, acá están transmitiendo que decidieron convocar a algún externo que haga una auditoría, es parte de lo que parece que la UBA va a decidir. La universidad ha decidido llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley. Acataremos de manera irrestricta la resolución judicial, ya que en nuestro Estado de Derecho son las y los jueces y no los funcionarios del Poder Ejecutivo ni sus empleados quienes deben interpretar la última instancia, el sentido y alcance de la Constitución, de las leyes de la Nación, de los derechos y libertades de las y los ciudadanos. Este es el comunicado de la UBA. Esto se termina perdiendo con tantas sillas y vueltas porque, recordemos, esto arranca con un posteo de Manuel Adorni hace minutos nada más, donde el vocero presidencial decía que iban a ir a la justicia. Después, el presidente de la Nación también hace escasos minutos, esto es lo de Adorni, miren, la Universidad de Buenos Aires ha decidido iniciar acciones legales para intentar evitar que se inicien las auditorías. Bueno, que muchos argentinos reclaman, fin. Después, el presidente de la Nación habló de algo que utiliza habitualmente en su discurso que es principio de revelación. Lo que quiere decir con esto es, según el presidente, que la UBA se niega a ser auditada, que ello no solo revela que las autoridades están, bueno, dice el presidente, sucias, sino que además las cosas son peores a las que imaginamos, en el único sentido que tiene ocultar la información es que lo que existe es peor a lo imaginado. Ahora, José, la realidad es que vos lees esta información y por una parte la UBA te dice no, nosotros nos dejamos auditar, nos están auditando. Lees el auditorio y dices no, no te estás dejando auditar. En el medio están los docentes, los alumnos. La realidad es que es una situación donde evidentemente no encuentro un punto gris. Es blanco y negro y hace tiempo que esto es blanco y negro. Y hace tiempo, yo fui alumno de UBA. Y esta situación, te la extiendo 20 años atrás y estábamos igual, con la diferencia que ahora alguien efectivamente dice, che, mostrame la factura, mostrame la factura. Si no, ¿sabés qué, José? Habremos dos cuentas. Una cuenta que se llame docente y otra cuenta que se llame UBA. Hasta que no me presentás la factura no te transfiero la plata. Esto es como el consorcio público, ¿me entendés? De alguna manera hay que resolver esto, muchachos. Hay que resolver esto. Y también está bueno el debate que se está sometiendo ahora a opinión pública, que es la infraestructura de la UBA. Por un lado está la educación que obviamente no tiene que desinvertirse. Y por otro lado algo que uno también como estudiante de la UBA lo dabas por hecho, que no importaba la infraestructura, que no importaba, pero dicen, bueno, la trazabilidad de esto. Y sobre todo me parece que hay que dejar de hacer política con la universidad de ambos lados. Totalmente. Y finalmente si en definitiva lo que acá se discute es si esto vulnera o no vulnera la autonomía universitaria, bueno, finalmente que intervenga la justicia y que la justicia diga si es cierto que la CIGEM puede o no puede y quién es el que tiene que auditar. Y sobre todo una cosa que me parece que falta, que sería muy bueno porque hay muy buenas ideas que hacen el gobierno en ese sentido, el gobierno tiene que proponer una nueva ley, tiene que proponer una nueva ley universitaria, donde se discuta todo lo que se quiera discutir. Y se abra. Y si ponga arriba de la mesa, si el arancelamiento, si no el arancelamiento, el tema de la autonomía, que se discuta todo lo que se quiera discutir. Pero mientras tanto me parece que es razonable que se llame una auditoría independiente, está lleno de compañías totalmente confiables que hacen auditoría a todo el mundo, y que la justicia defina, bueno, che, cómo es el tema de la autonomía universitaria, la ley de mil nueve y pico, bueno, y que se defina la cuestión. Sí, sí, abrir, abrir. Y que se deje de hacer política con la universidad, porque ya se nota. Se nota mucho. Claro, ya todo el mundo se da cuenta. Se nota mucho. También en la... Cami. No, es una decisión, José, que en el seno de la UBA no tuvo consenso, hubo mucha, te diría, casi pelea entre algunos decanos que se oponían a tomar esta decisión de ir defensivamente a tomar acciones legales, por así decirlo. Algunos decían, bueno, esperemos a ver qué hace la CIGEN, esperemos a que vengan, ¿no? Incluso algunos proponían, no lo dejamos entrar cuando lleguen, pero no es que hubo una acción concreta, están avanzando obviamente las intenciones y el plan concreto para auditar la UBA, pero muchos proponían tener una postura un poco más pasiva y finalmente, y el propio presidente lo está un poco dejando ver en su Twitter, en los retuits que está haciendo, que la decisión fue finalmente tomada por Giacobiti, ¿no?, el vicerrector. Miren, tengo para traerles otros temas de acá, la verdad, hasta las 11 hay muchísima información hoy. Paño 1 tiene que ver, o mejor dicho, la llegada de Javier Milei a lo que fue el acto de la libertad avanza en Parque Lesama. Llegaba el presidente de la nación en un contexto muy arriba, muy arriba de ánimo, porque iba a encontrarse con los libertarios y esto pasaba. No te escapes, ven a mí, desdúdate y enfrenta mis dientes, yo soy el ley, el león, la fórmula empieza a expandirse y ahora tiene casi como franquicia de marca. el desarrollo de Karina Milei en términos políticos y cuando Karina Milei va a esta presentación, a una especie de acto público, esto pasaba.